Sí, se van a desarrollar las competencias de los torneos infantiles, categoría 2003 y 2007, con la participación de varios equipos de la zona y un equipo de Lanús. Bueno, Camilo, acompañando también la parte privada de los clubes. Acompañando a Hugo, acompañando al club y desearle éxito a todos los equipos y desearle éxito al club en el torneo. ¿Qué te parece tanto chico chico, no? Divertido, divertido, divertido. ¿Jugabas cuando eras chico? Sí, era bastante malo, de hecho. Pero sí jugaba, como todo chico. Entonces no le vamos a preguntar más nada. Bueno, Héctor, esto también, ¿no? Desde deporte, acompañar estas iniciativas. Sí, es la idea. La gestión intenta acompañar, apoyar en todo lo que esté a nuestro alcance, darle una mano al club en lo que necesite y, bueno, acá estamos. Y traciando el saludo de Ricardo, que no pudo asistir, a los chicos y a todas las delegaciones, especialmente a las que no son de nuestra ciudad. Bueno, y decir que hoy estuvimos a la mañana ahí en el polideportivo y que la gente lo estaba pasando genial, ¿eh? Sí, sí, el polideportivo está muy lindo, está muy bien preparado. Hay una sombra muy, muy linda, muy espectacular. La gente está muy contenta y, bueno, se va a quedar a acampar toda la semana. Así que es una forma más para que conozcan salto y, bueno, desarrollen su actividad deportiva. Bueno, muchas gracias a ustedes. Te deseo hasta luego. Gracias a vos, Cris. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!